Y disfrutar con los amigos, aprovechar lo que te dan Y disfrutar con los amigos, seguir sintiendo la amistad Digo el que acaba todo, o vuelve a empezar, cuando te sientas solo, pues vuelves a quedar Si todo te va mal, no te caigas al fondo, hay que saber salir, hay que pasar de todo Y disfrutar con los amigos, aprovechar lo que te dan Y disfrutar con los amigos, aprovechar lo que te dan